Con algunos cambios en su texto original, la Comisión de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas culminó el conocimiento de las mociones presentadas en el primero de los días estipulados para tal efecto. Ahora la Comisión deberá conocer las que sean reiteradas para posteriormente abrir un segundo día para presentar más enmiendas a la iniciativa. Paralelo a ello, los diputados y las autoridades de gobierno realizan mesas redondas para negociar acuerdos que se incluyan en un nuevo texto sustitutivo por presentar. A partir de ahora lo que sigue es elevar el informe al plenario legislativo, que creo que va a estar listo por ahí de los primeros días de agosto, porque hay que hacer una revisión exhaustiva. El plenario legislativo, la Presidenta, convocará un segundo día de mociones 137 y después de eso sería otra vez haber esas mociones. Pero lo más importante de este procedimiento es las mesas de trabajo que tenemos en este momento. El Ministerio de Hacienda tiene una negociación amplia, exhaustiva con cada una de las fracciones y con todas en conjunto, como ahorita la mesa que está, para llegar a un acuerdo amplio y poder establecer el acuerdo de la mejor manera para que el proceso del segundo día sea mucho más expedito. Algunas de las mociones aprobadas pretenden congelar por un periodo de dos años los incrementos a los salarios de las altas autoridades como ministros, diputados e integrantes de juntas directivas. Además, exonerar del pago del IVA a diferentes tipos de seguros como los personales, riesgos del trabajo, los agropecuarios y los de viviendas de interés social. También se desea extender el cobro del IVA a los servicios de colocación, intermediación, las transacciones y las gestiones de carteras realizadas a través del mercado de valores regulado por la sujeval. Otras de las mociones aprobadas pretenden dejar claro que los bienes y servicios que vende y compra la caja costarricense del Seguro Social no pueden grabarse con el IVA. Además, se decidió exonerar a la caja del pago de impuestos, las ventas y ganancias de capital que obtenga la institución. La comisión seguirá sesionando y se espera que para agosto se abra el segundo día de emociones.